Campeones, bienvenidos más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Señoras y señores, vamos por ese día 6, 5, 8, 5. Oye, me he enterado de en qué andabas metido. Dice, te agradezco que hayan intentado mantener esa raya. Algunas bandas se han ofrecido voluntaria para proteger la competición. Seguimos hablando luego. 5, 6, 3 señores, vamos a ver algo por aquí. 5, 6, 3. ¿Estaremos algo cerca? A ver. Vamos a instalar lo poco que tengo por alguna casualidad de la vida. Creo que por acá podíamos... Sí, vamos a reconstruir esto porque en la tienda creo que hay una pieza común de esas y creo que sí. Lo vamos a comprar con los ojos cerrados porque esa pieza ayuda a subir mucho el perro. Miren todo lo que haya que comprar pero lastimosamente no tengo suficiente crédito. 5, 6, 3 campeones. Vamos a ver. Hay otra. Hay otra de estas que es muy importante. Vamos por aquí. Subo dos puntos. Si subes 3, no me voy a molestar tampoco. Ahí está. 5, 5, 4. Por acá. 5, 5, 5, 6. 5, 5, 7. Uy, tenemos un montón de aquí. Qué bueno. Yo creo que sí lo tenemos, señores. Y si lo tengo... Voy a esperar. Ajá. Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Voy a esperar. Ahí está. Perre medio conseguido, señores. Por el momento. Voy a usar este ticket. Voy a esperar. Me van a dar un segundo y voy a comprar. 1, 2, 3, 4, 5. Estaremos a mitad de lo que es el día 6. Quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que voy a esperar un momentito. Pau se vengo, campeones. A mí en ocasiones, cuando yo tengo que grabar así, porque este pedazo del video que están viendo, en realidad fue grabado en mi trabajo. Yo estaba haciendo cosas, pero me tomé unos minutitos para jugar, aunque no debo hacerlo, porque si me ven, me pueden llamar la atención. Pero tenía que hacerlo, porque si no lo hago, me voy a trazar y me va a llevar la que me trajo, ¿sí? ¿Comete esa vaina? Aquí por un momento se escucha yo diciéndole a algún compañero que, yo no me acuerdo si teníamos una fruta ahí al frente, algo de comer, y él quería como comerse. Yo digo, cómete esa vaina. Señores, el jaguar fue un muy buen evento. Oye, te estamos esperando listo para ir a todas. Dice, no te emociones, chaval, que aún no hemos llegado. Entonces, yo trato de hacer todo lo que puedo, señores. O sea, lo que está dentro de mis manos, porque en realidad vuelvo y les digo. Trato, 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 trato de organizarme para jugar. A veces llego ya con sueño a la casa. Miren, anoche, por decirles un ejemplo. El momento que yo les estoy editando esto, yo estoy jugando el día 4 de la Land Rover. Y anoche llegué, tenía que haber abierto el día 4, pero no, señores. Era tan tarde que yo me dije, había que dormir, había que descansar. El cuerpo hay que dejarlo descansar. No podemos obligarlo a que de repente esté haciendo tantas cosas. Y ahorita me levanté, me puse a editar un par de videos. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Conversando con ustedes un poquito, ¿no? Entonces, lo hago. Lo tengo que hacer de esta manera, porque si no, no lo voy a hacer. Que era lo que decía, ni siquiera leí que era lo que decía George Ross ahí. No, pero miren, al final pensé que nos íbamos a dar cuenta quiénes eran los matones, pero ya los spoileé. No, no, bueno, era mi pensamiento. Igual ya ustedes terminaron, muchos terminaron eslaguar, otros están con el Land Rover. Tal vez están el día 5, día 6, algo así por el estilo. Yo voy por el día 4. La verdad es que jugué un día después todo el evento principal. Recuerden que después de esto vienen los flashbacks, señores. Los flashbacks, así que alguien me preguntaba de que cómo se iban a jugar los flashbacks. Nuevamente. Aunque lo de ayer no salió a pedir boca, puede que hayamos sacado algo bueno. Cuando intenté colarme, escuché a alguien hablar de otras operaciones por el contacto. Podríamos volver a intentar entrar a cara descubierta, pero igual es un poco peligroso. No, mentira, eso no era lo que decía, pero yo era lo que voy a inventar. Recuerden que lo de los flashbacks, el juego les va a proporcionar uno de los dos eventos principales. Son cuatro en realidad. Se supone que deben de, vuelvo a repetir esto y si está repetido en el video me van a perdonar. Son cuatro, cuatro eventos que añadieron, pero solamente se van a poder jugar dos posiblemente o uno. Eso lo decide en realidad el juego. Teóricamente, básicamente, perdón, teóricamente, sí, teóricamente. Se trata de que si no tienen uno de los dos primeros eventos deben de jugar uno. Igual en la segunda ronda. Si no tienen uno de los dos eventos deben de jugar uno. O sea que en teoría son dos eventos los que deben de jugar flashbacks. Alguien me preguntaba que si podía dejar que ese evento se pasara para jugar el siguiente. Y no, señores. Si no tienen el primero, jueguenlo. Les guste o no les guste, jueguenlo. Porque son autos. Los flashbacks, la verdad es que le pueden preguntar a cualquiera. No vuelven todo el tiempo. Son de vez en cuando y cuando en vez. ¿Y sabes dónde pueden estar? Nos podemos conducir. Ya esa es otra. Dijeron que había alguna movida en las montañas. Ok, hay que ir con la montaña para donde los monten. Montaña, monten. Bueno, creo que suena casi lo mismo, ¿no? Entonces en ese sentido, no se estresen. Si los flashbacks todos son importantes. Todo. Así es el auto más sencillo. Yo creo que alguien me hablaba del Huracán y de la Esenza. El Huracán es un muy buen auto. El Esenza tampoco no se queda atrás. Pero si les sale la Esenza primero, jueguen en la Esenza. Gánenlo. Si no pierdan la oportunidad porque no sabemos si lo vuelven a repetir. Vale, ya tenemos por dónde empezar. ¿Qué te dije? Al final sirvo de... Tyler siempre sirve. Tyler siempre hace lo suyo. Entonces en ese sentido, no se estresen. No se preocupen ni nada por el estilo. Jueguen en el evento que les toque. Esperemos que se activen los que se tengan que activar. Y no pase. Como en otras actualizaciones. Que bueno, solamente ha pasado que jueguen una y ya. Porque a veces ha pasado. Por eso lo repito, ¿no? Porque en realidad al final el juego es el que decide de una u otra forma qué evento deben de jugar ustedes. Entonces nada más tienen que tener paciencia, jugarlo, ganarlo. Y bueno, desbloquear el auto porque créanme que de una u otra manera lo van a necesitar en algún momento. Todos los autos se necesitan en el juego. Todos. Desde el más sencillo hasta el más avanzado. Bueno, el más sencillo para pelear. Peleas de manco como diría Xavier Paz, ¿no? Pelea de inválidos, perdón. Oye, no. Nadie se sienta. La palabra es burla, ¿sí? Porque hablamos de los autos más lentos que existen en el juego. Piesitas, señores. Piesitas para comprar siempre pendientes a la tienda. Oye, hace mucho tiempo pasó algo hablando de eso. De sentimientos. Nadie se sienta mal cuando escuchen algo de verdad. Si los ofendo, discúlpenme. Si lo quieren poner en un comentario. Al único que no se puede ofender es el gay de Renzo, ¿sí? Y ya todo el mundo sabemos que él muere de almohada. Y que Jorge tiene un tío que lo quiere mucho. Lo quiere por detrás. Pero no pasa nada, señores. La gente linda argentina. Renzo Bravo. Y mi querido parcero. Pues, que hubo parce. Jorge Castro. Un abrazo a los dos campeones. Gracias siempre por su amistad durante estos años. Que casi no hablamos. Pero yo los amo. Los quiero. Señores, recuerden siempre, siempre buscar derrape. Ese tiempo en el aire. De aprovecharlo. Todo es crédito, señores. Todo, por poquito que sea. Un roce que nos da 100 de crédito. Ayuda un montón, señores. Así que, no. O sea, acostúmbrense a derrapar. Claro, de repente. En ciertas carreras. Hay que tener un control sobre el derrape. Por ahí hace poco. Grabé un video del M3. Que se los voy a mostrar. Voy a tratar de sacarlo. Antes de la otra semana. Con la cuenta de un seguidor. Me agarró como en mis 5 minutos. De tiempo libre. Y me puse a jugar la cuenta de él. Y le pasé una carrera. Al final sí lo logró. La ganó. Felicidades. No recuerdo el nombre ahorita. No lo tengo en la mente. Estoy tratando de recordar. Pero no me acuerdo el nombre, sinceramente. Entonces. Hay cosas que hay que aprender siempre del juego. Siempre, siempre, siempre. Así que. Aquí estamos, señores. Yo soy manco. Pero me divierto. Diga lo que digan. Y bueno. Los rivales clandestinos, señores. A ver qué dicen. Hey, ¿cómo va todo por ahí? Bien. Todavía hay unos cuantos por ahí sueltos. Pero nada que no podamos controlar. Genial. Con lo que sea. Ahí vamos. No es mentira. Ahí no decía ahí vamos. Pero yo lo acabo de inventar. Es que como estaba en el trabajo. Yo quería pasar los textos rápido. Porque de verdad que quería terminar los tickets. No vaya a ser que llegara alguien. Y me dijera. Oye. ¿Qué estás haciendo? Me daban un golpetazo en la cabeza. Trabaja. No, mentira, señores. Hay que ser responsables. Sí. Hay que ser responsables. Pero no tan irresponsables como yo. Que me pongo a grabar en medio del trabajo. No, mentira. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No le digan a nadie, por favor. No, mentira. Tenía que hacerlo. Oye. En este momento pensé que me iba a ganar el bendito Tyler. Para eso sí eres bueno, ¿verdad? Para ganarme y dejarme perder una carrera. Al final de todo eso. Trato, trato. No se crean que a veces pido permisitos para ir al baño. Pero eso sí. Juego y pum, para atrás de una vez. No, no es que abuso tampoco que me quedo ahí sentado en el baño. Viendo la pared al frente o el techo o lo que sea. Así que, bueno. Ese era mi último ticket por el momento, campeones. Voy a hacer una pequeña pausa. Me hacen falta ese par de carreras. Para que puedan ver el final de este día 6. Pausa y vengo, campeones. ¿Campeones? El bloque anterior va a tener sonidos medio extraños. No le prestes atención. Pero vamos a lo que vinimos, señores. La tienda cambió hace un ratito. Hay dos piezas súper importantes que necesito comprar. ¿En serio? Dos piezas súper importantes que necesito comprar. Así que vamos a ver de qué viene esto, ¿sí? Uy, se me fue. No soltaron más detalles a los cuatro vientos. Pero, oye, no sería la primera vez que no funciona lo de conducir sin rumbo fijo. A ver, ahorita yo iba a comprar ticket. Pero en realidad salía hace un ratito del trabajo. Y al final, bueno. Tengo tiempo para poder jugar esto con calma. Dentro, después de estos cinco tickets, si los logro ganar sin ningún problema. Vienen cinco más. Así que voy a tratar de tener paciencia porque aún estamos en el rango de tiempo. Para lograr el desafío, ¿sí? Vaya para allá. Si ellos me la hacen a mí, ¿por qué yo no se los puedo hacer a ellos, ¿sí? A ver, ¿por qué no? Así que aquí vamos, señores. El alfa está aquí conmigo. Se me había olvidado que estaba grabando, ¿sí? A ver, señoras y señores. ¿Qué dice por aquí? De momento no parece que haya ningún problema. Ajá, está buena. A ver, siguiente carrera, señores. Siguiente carrera. Estoy afuera de la casa del alfa. Y me dije voy a grabar porque si no lo hago se me va a pasar el tiempo y ya sabemos, ¿no? Hay unos coches de adelante. Chembole es un ojo. Ok. Por aquí hay que pasarse a toda esta persona. Miren, por mucho que quiero crédito. No quiero... Ay, yo hice lo que no quería. Estarme arriesgando. Porque en realidad no quiero perder los tickets, ¿sí? Ese arroz se contó, no contó, se contó. Muy bien. Uy, uy. Ni lo haya visto. Les pasé creo que por el medio, por suerte, ¿sí? A ver, ese va, viene... Uf, buenísimo. Eso fue como de misión imposible, ¿sí? Miren, voy a hacer una pequeña pausa porque en realidad me estoy quedando sin carga. En realidad como acabo de salir el trabajo, tengo el teléfono bastante descargado. Lo voy a poner a cargar un rato y vuelvo. Gira a la derecha, espera, ¿no? A la izquierda, dice. Uy, anda, mira quién tenemos por aquí, dice. Qué pasadito romántico. Bueno, precisamente también han venido a buscarlos por aquí, ¿eh? Algunos sospechosos, pues sí. Vamos a comprar lo que hay en la tienda. Porque sea lo que sea, creo que lo necesito. Y bueno, me vengo ahorita en un par de minutos para que se recarguen esos dos tickets que me faltan. Tengo unos 13 mil de crédito. Necesito, tengo pieza del motor y del turbo, ¿verdad? De aquí tenemos una. Así que esa sería la segunda. Y de acá tenemos la segunda. A ver. A ver, sí. Así que, pausa y vengo, campeones. Cuando tenga el teléfono cargado. Alguien me decía, por ahí te vamos a comprar una batería nueva. No, no es la batería, es el mismo teléfono. Sí, ya lo uso demasiado. Sí, en realidad el trabajo y el juego, bueno, todo se gasta poco a poco. Pausa y vengo, campeones. ¿Campeones? Tengo cuatro tickets. No hace falta todavía recargar por lo menos uno. Pero no importa, ¿sí? Vamos a avanzar así porque hay piezas que tengo que instalar, reconstruir y todo eso. Así que, a ver qué tan cerca estamos de ese PR final. Todavía tengo cinco horas este día seis. Así que vamos a hacer una, dos, dos, tres, cuatro carreras. Y hay que llegar a cinco, ocho, cinco, señores. Estamos en cinco, seis, cuatro. Recuerden lo que les he dicho. Las piezas del motor y el turbo, por algún motivo, están subiendo el PR bastante. Miren qué bonito ahí se ve el auto de George. Están subiendo el PR bastante rápido, así que eso es algo positivo. Si les parece, podemos buscarlo juntos. Genial, tú primero, Cari. Lo sigo, dice. Ok. Buscar algo de crédito, ¿sí? Lo que podamos conseguir. Lo que se pueda. Quítate el Tyler. Bueno, buscar algo de crédito tampoco no es perder la carrera, ¿sí? Hay que ganarla, ¿sí? Por mucho que el rebufo sea algo positivo, hay que ganarla. Ajá. Muy bien, ya estamos aquí. Excelente. La verdad es que hacer tanto derrape siempre es bueno, ¿sí? ¿Alguien más está viendo lo mismo que yo? Sí, coche a las doce en punto. Vamos allá. Coche a las doce en punto. Terminología como de guerra, ¿no? Siempre ha sido súper cool. Yo hace mucho tiempo jugué un videojuego que su nombre era Tom Clansys. Eres un go rico, pero no recuerdo cuál era. Pero era súper bueno, era manejar como cuatro o cinco personajes y tenías que darle órdenes a todo. Y era súper, súper cool. Posibles amenazas por las laterales, ¿es posible? Te voy a enseñar lo que es posible. ¿Vio? ¿Ya vio? Sí, vio, ¿verdad? Le traje en el pantalón azul en el bolsillo a través. Le estoy dando instrucciones a la alfa, ¿sí? No le presten atención a eso. Ah. Pero en rosa. Cuidadito. Muy bien, un rosa. Otro más por aquí. Buenísimo. Uy. El último rosa me contó. Todo, todo cuenta, señores. Todo. Casi, casi los 3.000. Sigan presionando. Vamos a sacarlos de aquí, dice. Oye, no vi que auto cargaba el matón. Creo que decía GTR, si no me equivoco. Creo. Aunque actualmente en el juego ya existen dos GTR, así que... Uy, pieza importante que la necesito. Sí, creo que tengo una. Con esa es la segunda y con esa bloqueo el motor. Pero, todo eso me ayuda un montón, ¿sí? Así que aquí vamos. Hasta aquí han llegado vuestras operaciones, amigos. Como diría... ¿Qué es el que dice eso? Es todo, amigo. Es Hobon, ¿verdad? Ajá. Creo que es un Ford Mustang. Ah, no, pero ese lo carga... Un Mustang Boss. Creo que ese lo carga Ambarro. Ajá. Muy bien. Vamos a ver esa rampita. Algo de tiempo en el aire. Creo que por aquí vi un roceo. Soy ideal mío. No, soy ideal mío. Soy loco. No hay ningún auto de tráfico por aquí. Muy bien. Excelente. A ver, cae por acá. Uy, 3.000 de crédito. Tyler, recelera máximo y carga de frente contra uno de los coches que tiene adelante. Su coche se tambalea y ves que estás perdiendo el control. Tranqui, ya te tengo. Te necesitamos una pieza. Si eso estaba todo controlado, era todo parte del plan. Ah, sí. Carga un Skyline BNR32. Y si van a ver, carga un Boss. 302. Belleza de auto aquí en el juego, la verdad. Para mí el Boss es de los más hermosos autos que existen en el juego. De verdad que diga lo que quiera que diga. El siguiente ticket me lo van a dar en 8 minutos. Así que vamos a gastar este. La tienda... No, bueno. Vamos a comprar. Voy a comprar. Miren, esto sí lo necesito, pero esto de acá no lo necesito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a jugar esa carrera. Yo creo que la puedo lograr antes de que cambie la tienda para ver qué me van a dar en la tienda. Porque sí me hacen falta piezas infrecuentes del Turbo. Me hacen falta un Parce. Y eso es importante. Esta montaña es nuestra. Búsquense otra. ¿Vio? Uy, vamos a ganarla porque indirectamente que quiero crédito. También quiero ganarla, ¿sí? Porque ya las horitas que me hacen falta quiero tratar de aprovecharla para comenzar el día 7. Aunque bueno, recuerden que tampoco no estoy seguro de... De qué tan cerca estoy del PR final de este día 6. Así que bueno, vamos a ver. Uy, 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 acomódate, 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 acomódate. No, no lo dejes pasar rayos. No, creo que lo he perdido. Ese, eso que acaba de pasar, eh, tenía que haberlo bloqueado por ese lado. No pude mover el carro, pero no pasa nada. No pasa nada, señores. No pasa nada. Tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Quedan exactamente 1, 2, 3, 4 carreras. Vamos a esperar que la tienda cambie. Eh, miren, esa pieza que está ahí, no la necesito ahorita. Pausa y vengo, señores. Pausa y vengo. Obviamente acaban de pasar solo unos minutos mientras que hago esto. Pero, eh, tengo una pieza en la tienda que quisiera comprar. Pero, me voy a gastar el crédito, parte del crédito que tengo para ver qué tan cerca estoy del PR final. Y, qué tan cerca estoy del PR final. Y, tratar de ver si, solamente espero los siguientes tickets para culminar este día. 6, 5, 8, 5, señores. Estoy en, estoy en 5, 6, 6. A ver, por lo menos aquí podemos reconstruir. Necesito 6,000 para comprar una pieza 5, 6, 7. A ver, 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 a ver. Ajá, 5, 6, 8, tengo 2 aquí. Sube, por favor. 5, 6, 9, muy bien. 5, 8, 5, señores. Vamos por acá. Creo que tengo esto para reconstruirlo muy bien. Debe subir a 5, 70, 5, 7, 1. 5, 70, estamos exactamente a 15 puntos. 14. 14 puntos para llegar. Un aquí, esto es bueno. 14 puntos, señores. Seguimos en 14 puntos. Por acá, ¿qué hay? Bueno, ahorita voy a comprar una de aquí, casualmente. Sube 2 puntos. Muy bien. 5, 7, 3. Por acá, ¿qué hay de bueno? Creo que tengo las 2 y esto se va a bloquear, señores. Sube 2 puntos, por favor. 7, 5, 7, 7. Muy bien. 5, 7, 7. No está tan mal. Vamos a por esta pieza de aquí. Muy bien. Va a costar bastante crédito, pero no importa. Creo que si aquí sube a 7, 9. Si subieras 80, fuera una belleza. No se quedó en 7, 9. Pero ya no estoy tan, 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 tan lejos. ¿Qué me van a dar aquí? Wow. Algo del motor que no voy a poder usar. Algo del S1. Y bueno, una piecita ya. Pero igual, vamos a gastarnos ese ticket. Y bueno, ya como igual no tengo crédito ahorita. Simple y sencillo me va a tocar esperar. Pero todavía tenemos 4 horas dentro de este día 6. Para poder recuperar los tickets y ver qué va a pasar. Así que aquí vamos, señores. Esta fue la carrita que perdimos hace un rato. La verdad es que no fue a propósito. Pero bueno, la perdimos. Vamos hacia adelante. Necesito crédito, pero entre el derrape y el tiempo en el aire, creo que puedo hacer crédito. Creo que sí puedo hacerlo. Muy bien. Debe tener cuidadito que por estar usando las rampas en antes, fue que me harté un pedazo de kayak aquí. Y bueno, uy, uy, lo mismo. Lo acabo de hacer, lo acabo de hacer. Quédate por allá. Mira, quédate por allá, te lo dije. Eso es lo que tenía que haber hecho en antes, ¿sí? Por suerte ahí se ve cuando vienen detrás de uno. Así que dice, un momento, que no queríamos echarlos a ellos. Si eso es justo parte, mejor vida lo sigue conduciendo. A ver. Lástima que esa pieza tiene que esperar hasta la siguiente ronda del día 7. Yo creo que el siguiente ticket me lo dan, sí, en 11 minutos, así que no importa. La tienda se reinicia en 7 minutos. Miren, esta pieza que está ahí, en verdad no me va a ayudar tanto como quiero. Y me preferiría tratar de enfocarme en una del... Si aparece en la siguiente ronda de cambio a la tienda, una del Turbo, me hacen falta piezas ahí. Esta de aquí ni se diga, así que... O sea, sí y no, sí. Sí y no. Pausa y vengo, campeones. ¿Campiones? Tengo un par de tickets. Bueno, dejé que pasaran, creo que eran como 4 horas. Vamos a ganar esta carrera. Tengo algo en la tienda que puedo comprar. No va a subir al... Creo que es 5.8.5 lo que hay que llegar. Pero bueno, igual, no importa. O sea, hay que ver qué se hace, sí, para avanzar. Aquí vamos, señores. Eso es, será mejor que corren, dice. Esto no termina aquí. Ya, 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 habla todo lo que quieras. Así que, bueno. A ver, de mi momentito. Se me ha olvidado esto. Sí, muy bien, aquí vamos. Por aquí, permiso. Necesitamos ganar esta carrera. Tengo ya los 5 tickets, pero posiblemente voy a utilizar 2 para... Uy, 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 echa para allá. Matón. Para farmear alguna pieza o crédito, cualquiera de las dos cosas que se puedan. Vamos bien, ahí. Ok. La pieza que está en la tienda vale 6.000. Bueno, aquí hicimos 2.500, teníamos 4.000. Así que, eso ha sido una pasada. Aunque ahora estamos un poco lejos de la montaña, pero bueno. Por cierto, un placer conocerte. Lo mismo digo, tú eres la chica australiana, ¿no? Le y yo teníamos pensado ir a la playa. Bueno, ya la conocieron sin querer, sí. Bueno, imagínate, ahí me quedan mil y algo de crédito. Nada más para instalar. Lástima, necesito... En realidad necesito... Aquí hay, creo que hay dos piezas, sí. La rueda. Cuatro. Bueno, puede ser que compremos esto acá. Vamos a poner esto allá. Y bueno. No creo que ayude lo que quiero que ayude, pero... Uno es peor que nada, sí. Sí, todavía faltan 5 puntos. Voy a usar los tickets que tengo para farmear. Y ven... Oye, por cierto. No se olviden de sus tareas diarias. Manera de ganar lingote de oro para cualquier urgencia que tengan en el desafío. Siempre. Tareas diarias, señores. Voy a farmear y vengo para ver si consigo alguna de esas piezas. Y bueno, a esperar que me ayuden a subir el PR como debe ser. Pause, vengo, campeones. Campeones, conseguí un par de piezas. Así que vamos a hacer el intento. A ver... Uy, no. De aquí me hace falta una que puede subir dos puntos. Y aquí tenemos una y una. Creo que tengo una rueda. 8-1. 8-2. No. Creo que voy a tener que seguir esperando un poquito, señores. Un poquito. Porque en realidad esto de aquí me va a dar una pieza que no necesito. Aunque prefiero farmear, buscar esa rueda. Y tal vez la pieza del turbo que no me haya percatado que me hacía falta. Así que... Vamos, se vengo, señores. Campeones. Quiero hacer una pequeña prueba de todas maneras. Antes de seguir, acabo de gastar un ticket. Y conseguí esta pieza que sube dos puntos. No uno. Dos puntos, caramba. Bueno, esto también se va a bloquear. Ya tengo bloqueado el motor. El turbo. Ok. Ahí me falta un punto, señores. Bueno, esto no está bloqueado todavía. Hay una piecita. Aquí en la tienda. No creo que me ayude con ese 85. Pero vamos a intentar hacerlo. Si no pierdo nada, ¿sí? No pierdo nada con hacerlo. A ver. Por favor, dime que sí. No. No le dio la gana. Aunque, viéndolo de otro punto de vista. Creo que no. La pieza que sigue aquí. Es una pieza... Ah, no. Sí, miren. Vamos a hacer esta carrera. Vamos a hacer esta carrera. Porque es otra pieza del nitro. Y bueno. No sé si... Si le dé la gana o no le dé la gana. Pero vamos a hacer el intento. Igual tengo que esperar el siguiente ticket. Para terminar el día 6. Y bueno. Ver cómo vamos a darle al día 7, campeones. Aquí vamos. La misma. Si quieres también puedo diseñarte un tattoo. Trato hecho. Pero ahora tenemos que volver. Y aún tenemos un trato. Hasta la próxima, dice. Ok. Vamos por aquí. Y esta carrera es para ganarla, ¿sí? Necesito crédito, pero... Esta carrera es para ganarla. Cuidadito. Oye, déjeme ver si estamos bien. Estamos bien. Pensé que tenía el sonido del efecto... Apagado. Muy bien. Listo. Esperemos que esta pieza me ayude, señores. Pero si no, bueno, ni modo. Tengo que esperar el cambio en la tienda. Y ver qué va a salir, sí. Yo me vuelvo a la playa. A ver si está todo tranquilo. Y avanzo con mi diseño. Yo avisaré a Kelly con lo que sea. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno. Ahí tenemos algo de crédito. Por lo menos para una pieza común o infrecuente. Porque de la caja de cambio necesito un par. Un buen par, digo. Así que vamos a ver, pues. A ver. Solo es un punto. Solo es un punto. Bueno, aquí tenemos que... Aquí podemos hacer una reconstrucción. Gracias. Así que... ¿En qué tiempo? 24 minutos. Tengo algo en publicidad, así que puedo buscarlo. Para entonces ya dar por terminado este día 6, campeones. Pausa y vengo. Bueno, campeones. Tengo el último ticket. Así que bueno. Quedan 22 horas, señores. Pero ustedes saben que yo soy experto en meterle ganas a esto. Mañana yo trabajo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Ahorita mismo son... Es, perdón. La 1 y 27 de la mañana, 15 de marzo, señores. Así que bueno. Vamos por este día 6. Para culminarlo. Y bueno. La verdad es que como siempre, señores. Hay que tener piezas. Si no se tienen piezas... Es por gustos. Es súper complicado en realidad. Pero bueno. De esto se trata. Dedicarle un poquito de tiempo para lograr todo lo que hay que hacer. A ver qué dice. Pues nos han dejado solos. Esta noche ya han empezado a la patria y el crimen. No, no quiero ver eso. No sé ni qué decir. Venga acá, Tagler. Venga acá. Oye, y bueno. Yo creo que ya varios de ustedes, cuando yo estoy grabando esto, tal vez ya comenzaron. Bueno, sí. Hoy es lunes. Bueno, martes, perdón. Ya comenzaron el día 1 de la Land Rover. Me van a tener que esperar un poquito a mí. Porque yo hasta hoy martes, 15 de marzo, termino con el jaguar. Así que mañana martes en la noche, ahora más tarde. Y como eso, a las 11 y media espero terminar el jaguar y a meterle ganas a la Land Rover. Dice Tagler que aún posiblemente debe tener una pizza que puede ser comestible. Señor y señores, gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia. Ánimo campeones que poco a poco sí se puede a meterle ganas. Señores, no se olviden de seguirme en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente Instagram si desean conversar conmigo. Nos vemos en el día 7, campeones. Saludos. Saludos. Saludos.